Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy te quiero mostrar una aplicación nueva que te paga dinero por ver anuncios. De momento va pagando, ya sabes que estas aplicaciones surgen, ganan un poco, luego cierran, pero esta de momento está funcionando bien. Yo he estado probándola y de momento va bien. Te voy a contar cómo te puedes dar de alta. Funciona para todo el mundo, ya te lo digo desde ahora. Los pagos son en cripto. Tienes que tener una wallet en alguno de los exchanges que ella tiene. Ahora te los voy a mostrar, tú no te preocupes. Te voy a dar el paso a paso, va a ser un vídeo muy muy rápido. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Dos, mira, estoy hablándote de una aplicación que se llama Paid Reels y te van a pagar por ver anuncios. Es esta para que tú la veas. Mira, Paid Reels. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar los enlaces para que tú no te pierdas. Una cosa que tiene interesante es que te dan gratis 7 días para probarla. 7 días, 8 en realidad te dan 8 días. Y luego ya tú tienes que comprar alguna cuenta. El mínimo para retirar son 9 dólares con algo, 9 y algo dólares. Y te va a ir bien si en tu país los anuncios se pagan bien. Darte de alta es muy, muy sencillito. Tú le tienes que dar a Sign Up. Rellenas los datos y se acabó. Es muy, muy sencillito. Puedes ponerlo en español. El español no es muy bueno. Mira, anuncios, ganar recompensas en efectivo. Hogar, bueno, ya sabemos que es el index, es el home. Fax sobre nosotros o nosotras. En este caso lo han traducido como funciona. Pruebas de pago. Prueba gratuita 7 días. Bienvenido a Paid Reels. O le puedes ganar dinero viendo anuncios de vídeo. Nuestra plataforma ofrece una forma fácil y divertida de ganar dinero en línea. Bla, bla, bla. Antes de comenzar, tienes que completar las tareas. Las tareas son únicamente ver los vídeos. Miles de tareas que puedes completar. No, miles no. Solo hay vídeos. Puedes invitar a tus amigos. Retiros fáciles. Transparencia. Ganamos dinero. Chat en vivo. Bla, bla, bla. Vamos a darle clic a donde dice inscribirse. Creamos la cuenta. Tu nombre de usuario. El nombre que quieras. El correo electrónico. Tu contraseña. Repite esta contraseña. Alfiler no es alfiler. Es un pin. La voy a poner en inglés. En inglés. El pin. Y aquí te dice. Enter a 4 dígitos. Secret pin for your account. Estos dígitos los tienes que crear tú. Tú pones los números que tú quieras. Puedes poner 1, 2, 3, 4. Y luego guárdatelo. Guárdatelo porque te lo van a pedir. Y luego el referer. El nombre de usuario de la persona que te ha referido. Puedes poner mi referido que es Betty Romerito. Y con eso ya lo tienes todo. Le das al crear la cuenta. Acepto los términos de servicios. Y quiero suscribirme a Payreels Newsletter. Le das a create account. Y ya. Eso es todo. No tienes que hacer nada más. Te van a enviar un correo para confirmar que eres tú. Lo abres. Le das clic al enlace que te van a poner ahí. Y ya está. Yo como ya estoy. Le voy a dar a login. Esta es la cuenta por dentro. ¿Ves? Ahí está. Soy yo. Betty Romerito. Estoy en el free trial. Eso te lo voy a explicar en un momentito. Porque es muy interesante. Aquí vienen mis ganancias totales de 95 céntimos. Porque la instalé hace rato. Hoy que estoy grabando este vídeo la he instalado. Entonces me he ganado ya 95 céntimos. Viene el total referral. Las earnings para mi wallet. Que son 95 céntimos. Me quedan 5 céntimos para 1 euro. Bueno. El caso. Aquí donde dice earn. Le voy a dar clic. Aquí te van a aparecer algo que se llama paid reels. Aquí pone cero. Porque tú en la cuenta gratuita tienes derecho a 4. Diarios. Que te pagan mínimo 24 centavos de euro. No sé si son 25 centavos de dólar. Me parece que sí. Pero de euro son 24 centavos. Y los vas a ir viendo aquí. Atento. Te van a aparecer aquí varios vídeos. Mira. ¿Ves? Le he dado paid reels. Y aquí te aparecen estos vídeos. Tú le vas a dar clic al vídeo que tú quieras. Al que te apetezca ver. Si no te gusta ninguno. Le das a look more. Y aparecen más. ¿Ves? Entonces ya elijé si alguno. Por ejemplo. El untold. Le doy clic. Pues ahí está. Y aquí dice. Funds will be credited in 20. Tú le das clic aquí. Y aquí van a pasar 20 segundos. Tienes que estar 20 segundos viendo el vídeo. ¿Ves cómo va avanzando este contador? 16 bla bla bla. Cuando pasen los 20 segundos tú ya vas a ganar. En mi caso yo no voy a ganar. Porque ya no tengo ninguno activo. Pero tú si ganas. Entonces ya te dirá 3, 2, 1. Se parará el vídeo. Se ha separado. Y ya tú ganas el dinero. Te aparece un sonido que dice. Tata, tata, has ganado dinero. Atento. Atento con lo que te voy a decir ahora mismo. No vas a ganar por cada vídeo que veas. Tienes que ver 3 y al cuarto te contará el dinero. 3 y al cuarto te contará el dinero. Es decir, tienes que ver 4 por 4. 16 vídeos. Si quieres ganarte los 4 que te va a poner aquí. Cada día te va a poner 4. En la versión gratuita. Aquí tú no pagas nada. Tienes tus referidos. Tus finanzas. El representativo. El reporte de ganancias. Y los settings. Y en finanzas. Fíjate que viene depósito. Envío. Withdrawal. Si le doy al withdraw. Mis ganancias. El 95. Pero si yo le digo que quiero aquí retirar 95.9.95. Por ejemplo. Tengo que elegir el procesador. Fíjate. Aceptan Perfect Money. Cryptocurrency. Payer. Coins. Filipinas. PH y Binance. Si no tienes ninguno de esos. Pues no vas a poder retirar el dinero. Tienes que hacerte cuenta. Por ejemplo Binance. Que yo tengo en Binance. El mínimo es de 9.58. Si no llego a este mínimo. No puedo retirar. Ves. Aquí está. Mínimo. 9.51. En todos es 9.51. Si me dan una prueba. De 8 días. Porque son 8 en realidad. No son 7. Y me gano 1 euro cada uno. Pues llego a 8. Con el mínimo. Pero los anuncios que nos ponen. El mínimo es de 24. Y puede llegar hasta. Hasta 1.60. Según lo que se quiera gastar el anunciante. A lo mejor tienes suerte. En el tiempo de prueba. Puedes retirar el mínimo. Y si no. Tienes que ir a la opción de tu account. Que es esta. ¿Ves? Free trial. Que es esta. 4 vídeos diarios. 24 por vídeo. Ganas las diarias. 95. 6.66 por semana. 7 trials. Y el mínimo 10 dólares. Si tú quieres comprar esta cuenta. De 42 dólares. Que es la básica. Tienes derecho a 8 vídeos. A ganar esto diario. Blah, blah, blah. Y en teoría. Por semana. 13 de 32. Y al mes. Tú puedes ganar 57. Si yo pago 42. Y gano 57. Aún estoy ganando unos 15 dólares al mes. Funciona bien. De momento están pagando. Así que bueno. Si te interesa. Ya sabes que esta aplicación. Te paga por ver anuncios. Es una de muchas que hay por ahí. Pero bueno. Esta de momento. Está pagando. Y bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo quería darte esta página. En un vídeo súper rapidito. Para que tú te puedas ganar unos dineritos. Viendo vídeos. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te puedas apuntar. Si quieres aprobar paid reels. Y puedas generar unos dineritos. Simplemente por ver vídeos. Entonces tal. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.